Y continuamos para bingo. Como le dije aquí a Salva, a mi hermano, que no hay dos y tres o casi todo. Yo voy a venir aquí y hacerlo. Seguimos todo lo que voy a venir aquí. Nos hemos quedado mejor porque ponemos calentado, hace un frío afuera y un viento. Pero esto es esperándolo, ya veis como vamos mejor. Y nos vamos a dar un bruscazo, a ver si lo vamos a ver. Esto es para ti, Oscar, para ti que te gusta. Eres como una mariposa. Fuera si te posas mal de boca en boca. Fácil y ligera de quien te provoca. Yo soy ratón de tu ratonera. Trampa que no mata pero no vibra. Vivo muriendo prisionero. Mariposa, traes de obrera. Todo se nos lleva al viento. Mariposa, no regreso. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor. Ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor. Nunca está más junto a ti. Vuela de amor, duela dolor. Y no regreses a un lado. Y andete del mar el flor. Y seduciendo a los piscinos. Y vuela cerca del sol. Aunque sientas lo que es dolor. Ay, 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 son mujeres que nada más saben sufrir, eh. Oh, yeah. Ay, mujer, como apestaño. Pasan dos minutos, no así fueran años. Mira a estos dedos que están matando. Ay, mujer, qué fácil eres. Abres tus alitas puestos de colores. Donde se posan tus amores. Mariposa, traes de olvida. Tu se nos lleva al viento. Mariposa, no regreso. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor. Nunca está mal junto a ti. Vuela amor, vuela dolor. Que diga suerte tu vida. Ay, 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 el color. Yo te lloré todo un río. Ay, 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 amor. Tú te me vas a borrar. Tú te me vas a borrar. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Te lloré todo el kilogram. Agnese. Finto huele